Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla, otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, Itay quiere alcanzarla, la pelota es su sueño, llenada en su vida, destino de huir. Todo pecha está ahora, la tribuna y la vela, y se suena y amada, le miente que para y se vuelve a ir. Y como los pesares, con la cabeza alta, desde alcance en el suelo, y sigue en su vuelo, destino de huir. Vamos Carrascoza, estaba Fatiga, estaba Babington, estaba Houseman, Abayay y yo. Houseman era tan crack también. Sí, sí, un fenómeno. Un fenómeno. Mirá, a mí me tocó ir a jugar a la despedida de Garrincha y algo había visto de Garrincha, un monstruo, ¿no? Lo que había visto de los mundiales y todo. Pero Garrincha era derecho nada más, el loco tenía las dos, derecha, izquierda, el loco era... Y venía de jugar los clásicos de la villa, donde él vivía los sábados a la tarde y jugaba por plata. Decía, no sé la que hicimos hoy, llegaba loco. No, Pizzarotti, lo volvía loco a Pizzarotti, era un preparador físico muy rígido, que estaba con el flaco. Y era a las 10 la concentración, el loco llegaba a las 11 con una botella de Suter y un pollo. Y sacaba lo parlante en la concentración. Ah, ¿pero vos también te escapaste? Sí, sí. Dos veces. ¿Dos veces? De la inmediatoria y del antecultial. ¿Y se puede saber dónde fueron? Yo fui al dentista de AFA, que me dolió la muela, mentira. ¿Entonces dónde fuiste? Por eso, ¿dónde fuiste? Me tomé un tache para casa, porque me llevaron en remis para... Estamos en distancia chica nosotros, nos enteramos. ¿Distancia chica, claro. Y ahí me fui con mi casa, que ya es. Y fatiga también, ahí se borró. Yo no había ido a ver un partido, jugaban defensores de Belgrano. Claro. Nosotros estábamos entre él y Bertoni, pero bueno, Bertoni no se podía por lo que costaba. Claro, vos lo ves vestido de jugador. Sí. Y tiene otro físico. Entonces estaban todos sentados ahí y viene... Y entra Holcson. Y estaba Coco Basile. Y me dice, ¿por qué te refuerzo? Y le digo, ¿sabes que nos matan a todos? Era así. El ritmo es un cuchillo. Es que afila el segundo, pero antes que la amarga. Con el mar, con el delillo. El chavillo del alto. El eco más profundo. Y revienta en un mar. Y se pierde al lejos. Por la punta del hundero. Vuelve a hablar que era un santo, pero el chiva de nuevo. Otra vez busca el tonto. Y el ojo vive el lento. Y el ojo vive el lento. Y el ojo vive el lento. Y la verdad. Y el mundo se ha quedado. Como un tibre atrapado. En el mundo se ha quedado. Y el ojo vive el lento. Y el ojo vive el lento. que vos, cuando te llamaron a precalentar para entrar al partido, estabas fumando en el vestuario. ¿Puede ser? Sí, hay una. En una canchita esta, como se llama, Wembley. Ay, pero el primer entrenamiento, después de Chile que te diga a Babington lo que fue, madre mía. Me hablo del primer entrenamiento y del primer partido que agarró un tight cap de Vila, en Mar del Plata, en San Lorenzo Mar del Plata, creo que fue en el estadio San Martín. Sí, pero la máxima se la hizo a Pavón. A ver. Sí, pues la pelota se iba afuera y él hacía una que hacía así y la pisaba con la zurda. Sí, sí. Y entonces venía la carrera y venía Pavón y cruzando en el banco, hacia el lado del banco mismo. Y se viene y le pone el pie y Pavón y se tira. Él le puso el pie, giró con la zurda y Pavón y pasó. Y él en vez de seguirme miró al banco, miró al banco y hizo así, cerró un ojo. Cuando ves la selección argentina hoy, tu opinión. Sí, como veo. ¿Cómo ves la selección argentina hoy? Por televisión. Por lo general. Y no tiene límite, ¿no? No tiene límite. Porque yo creo que es Maradona Pelé. Lo dijo Babington el otro día, ¿no? Es comparable a Maradona Pelé. Lo dijo el gitano Juárez en su momento. El gitano decía, el loco es el único que puede driblear en el aire. ¿Jugaste escabeado alguna vez? Sí. Sí, tuve un partido 14. No 14-14. Estaba más o menos reaccionando, más que nada. Y contra River fue en cancha de huracán. Le hice el gol y salí. Me tomé 200 termos de café también, me dieron 40 baños de agua fría. Hasta que no me recuperé del todo. Jugué. En la cancha cuando el cansancio se ahogó, que te agarres después y hablás y te sale todo el aliento, alcohol. Lo ponía en pedo a Pavón y a todo lo de River. Me salió al ártico. Me aliento a mí como lo voy a en pedo. Está barrando, te cae la boca. ¿Y cómo jugaste? Totalmente, hice el gol y salí. A Filholl hice el gol. ¿No lo podías creer ni vos? No. Babington contó aquí que cuando te pagaron el premio del Mundial, entraste a la concentración de Huracán a las patadas con una... ¿Estabas vueltas en una camiseta? No, de diario. Ah, de diario. Sí, que era un paquete de... ¿Cuántos eran? ¿50 mil dólares en aquel momento? No, era 90 mil. ¿90 mil dólares? 90 mil dólares. Quintaste las patadas con... En tres y en dos juegos, con un toco así. Se lo dejé en la utilería al finado a don Alberto Cataneo, que me lo cuidara. Y me fui a entrar. ¿Vos venías de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino? Venía del banco. Del banco, que te habían dado el cheque para ir a cobrarlo. Claro. Fuiste a cobrarlo y no dejiste... Bueno, yo lo deposito aquí mismo. No, 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 me fui a huracán. ¿Te fuiste a huracán? Me fui a huracán, sí. ¿Por qué pasaba eso? ¿No le dabas valor a la plata porque tus sentimientos pasaban por otro lado? Que eran los amigos, la familia... Mis sentimientos pasaban más que nada por el fútbol. Por el fútbol. Y, bueno, la gente, mi gente, la que me rodeaba siempre, ¿no? Para mí sí. Te noto absolutamente convencido. ¿No hubo otro equipo en la historia... No, no, va a haber. ...que jugara el fútbol como ese, Uruguay? No, no, va a haber. No va a haber. No, no, no. No, no. Porque los... Creo que en ese equipo nos agregamos tres jugadores. Chabay, Carrascoza y yo. Los tres. Dos defensores y un delantero. Y con eso gastó para completar un fútbol, un espectáculo que fue... Y venía gente de otro club a vernos. Que no era hinchaduracán y venía a vernos. Cuando las cosas están tan bien hechas es cuando aparece la belleza. No es que jugaba para jugar bello. Jugaba tan bien. Es como un tipo que escribe. Nadie escribe para... Escriben lo que sienten. Y escriben tan bien que... O el que pinta. ¿No? Que son tan... Tienen... Son tan, tan, tan... Genio. Claro. Y entonces era... Era... Hobssema era un himno a la belleza. Todo. Para mí, apariciones como la de él... No sé, tendría que compararlo a Diego, nada más. ¿Qué significa para vos tus padres? Mucho, ¿no? Sí, claro. Para mí también. Igual César Vivera. ¿Y Huracán qué es? En mi mundo. Es donde yo... Me desinhibo... ¿Qué sé yo? O me vuelvo loco cuando juegan... Camino de la punta de la platea hasta allá. Así voy. Y bueno, son cosas que uno los vive, ¿no? Sobre ahora... 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 en todo. Menos jugar salí como el loco, menos jugar, que era un crá, ¿no? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Gracias!